Si yo pensaba que no volveríamos, esto es, de Cachipurra Así, así, así Amigos, quiero contarles, la vida que tengo yo, caminando por mi barrio, yo causo gran sensación, caminando por mi barrio, yo causo gran sensación A todas las solteritas, a esas velas como yo, a todas las solteritas, a esas velas como yo, y a las mujeres casadas, también velas como yo ¿Qué te pasa Cachipurra? Si sigues vaciando para atrás Cachipurra, Cachipurra, me dicen acá en la pobla, Cachipurra, Cachipurra, la tengo a todas formas Cachipurra, Cachipurra, mis vecinas me tiros, vean, Cachipurra, Cachipurra, a ella no me las llevas Y la tumba de la vida, brazo de la vida, fuerte que no se escucha Y la tumba de la vida, brazo de la vida, fuerte que no se escucha Así, así, así Al ritmo de Esencia musical No me importa lo que digan, todas ustedes de mí No me importa lo que digan, todas ustedes de mí Porque cada una sabe, que también estuvo aquí Porque cada una sabe, que también estuvo aquí A todas las solteritas, a esas velas como yo A todas las solteritas, a esas velas como yo Y a las mujeres casadas, también melas como yo Y a las mujeres casadas, también melas como yo ¿Qué te pasa, Cachipurra? ¿Me sigues bajando por la vez? Cachipurra, Cachipurra, me dicen acá en la pobla Cachipurra, Cachipurra, la tengo a todas formas Cachipurra, Cachipurra, mis vecinas me tiros, vean Cachipurra, Cachipurra, a ella no me las llevas Y monoculista, así, así, monoculista, así, así De nuestra tercera producción Al ritmo de Esencia musical Zúfale, Zúfale, Zúfale Cachipurra, Cachipurra, mi compadre Cachipurra, Cachipurra, Cachipurra Cachipurra, Cachipurra Cachipurra, Cachipurra ¡Gracias!